Universalizando sonidos Éxitos 99.9 Notas musicales que difícilmente dejan tu memoria You're so vain Un tema de Carly Simon que se posicionó en 1973 en el puesto número uno Uno de los datos curiosos de esta canción Es que no ha sido revelada aún la identidad de la persona a quien fue dedicada Aunque existen numerosas especulaciones 0800 Flor Con Flor Alicia Anzola En tres emisiones A las 9 y 5 A las 3 y 5 de la tarde Y a las 8 de la noche Circuito Éxitos Un lenguaje que todos entendemos En primera fila Ahora en MiDirectTV puedes actualizar tu método de pago domiciliado O programar tus recargas a una cuenta bancaria o tarjeta de crédito Ingresa en directtv.com.pe Y hazte lo fácil Direct TV Verlo es vivirlo Llegan a Traki los precios gancho de la temporada Franelas estampadas para caballeros a 60.000 bolívares Jeans para caballeros y niños a 60.000 Jeans para damas a 60.000 Y camisas para caballeros a 60.000 Ven y engánchate con Traki Los años han consagrado su bien ganado prestigio El Camineto Los más exquisitos platos de la cocina tradicional de Italia En la Castellana frente a la Torre Moedano La opción ideal para tus hijos en estas vacaciones está en la Alianza Francesa de Caracas Vean vacacionales para niños de 7 a 13 años En los que se van a divertir mientras aprenden el francés Reserva tu grupo al 0412-369-4118 Alianza Francesa Un mundo de cultura a tu alcance Sentir a los paladares más exigentes Solo es posible en Barrio de Restaurante & Lounge Donde lo mejor de la gastronomía ítalo-mediterránea Tiene ese toque propio y especial Fusión de esos sabores que la elevan al más exquisito nivel Para quienes disfrutan de una comida inolvidable en el más exclusivo lugar Barrio de Restaurante & Lounge El buen gusto es nuestro plato de presentación Calle Madrid, Las Mercedes En estas vacaciones, recargar es conectarte con lo que te gusta Recarga tu línea Movistar y la de los tuyos Con la mayor comodidad a través del banco de tu preferencia Y mantente conectado con todo lo que más disfrutas Movistar El sabor de Venezuela está en el sabor de su gente Gente alegre, trabajadora y emprendedora Que cada día le ponen esa sazón que necesitamos para que nuestro país salga adelante Para la Forqueta Creer en Venezuela es creer en un país donde la variedad está en su geografía Sus tradiciones y en esa gente entusiasta que la llena de sabores La Forqueta Restaurante El placer de compartir el paraíso Centro Comercial Líder y CCCT El béisbol, baloncesto y fútbol Se encuentran en Unión Radio El mejor equipo de especialistas y analistas se presentan Más temprano que tarde El programa deportivo más completo de la radio venezolana Con la elocuencia de Giancarlo Figuiulo El análisis de Luis Miguel Núñez La sapiencia de Richard Morales Y la buena vibra de José Antonio Rodríguez De 7 a 10 de la mañana Por Unión Radio 1090 AM Llévate 60% de descuento En tu segunda montura con cristales o lentes de sol De igual o menor precio 60% de descuento Escoge cualquier montura Y lo mejor puede ser una para ti Y la otra para tu mamá, tu amiga, tu pareja O hasta el perro Óptica Caroni Ven y verás Los platos de la Dolce Vita son realmente únicos Le invitan a recorrer la gastronomía de toda Italia Con una propuesta exquisita Única en Caracas Digna de estar en cualquier otra capital del planeta Y con una calidad que usted puede y debe probar Su ubicación, la decoración, los detalles, la atención Y luego los aromas, los sabores y la presentación Avenida San Juan Bosco Edificio Torbes a una cuadra de la Plaza Altamira De martes a domingo Reserve por el 0212-262-2180 La Dolce Vita Es el restaurante con los sabores de Italia Que conquistan tu paladar Recordando melodías Que forman parte de tus días Éxitos 99.9 Disfrute de un espacio mixto Una producción nacional Una producción nacional La Bolsa de la Plaza Altamira Gracias por ver el video.